Las aguas termales de Yanayacu se encuentran a 1800 metros sobre el nivel del mar, en la comunidad de Yanayacu Bajo, en la parroquia de Chupsilán, del cantón Sitchos, de la provincia de Cotopaxi. Buscando conocer más acerca de este atractivo, partimos desde el cantón Lamaná, en nuestras motocicletas, rumbo a la comunidad de Saraguasi, y recorriendo 30,6 kilómetros por la vía E30, llegamos hasta la parroquia El Tingo, La Esperanza, para luego adentrar por una vía de tercer orden, aproximadamente 13,8 kilómetros, hasta la comuna Saraguasi. En este preciso momento me encuentro ya en la parroquia El Tingo, La Esperanza. Esta parroquia es la entrada principal para llegar hacia las aguas termales. Entonces hoy nos vamos a dirigir a continuar este viaje para conocer este fantástico lugar. Ya estoy aquí en otro punto referencial que me llevará con más exactitud hasta las termas de Yanayacu. Bueno, en este caso me encuentro ya en una de las vías, pero acá en este sector de allá hay una vía. Esta vía de acá, la primera vía, nos lleva hasta la comunidad de Tawaló, que también nos lleva hasta el lugar, hasta el destino que vamos. Y esa comunidad pertenece a la parroquia El Tingo de La Esperanza. Del río, para este lado tenemos otra vía de acceso, que también nos lleva a las termas, pero esta vía nos lleva en cambio a la comunidad de Saraguasi. De esta comunidad de Saraguasi, cuando lleguemos, avanzaremos hasta seguir a las termas de Yanayacu o a la comunidad de Yanayacu. Bueno, entonces ahora vamos a seguir avanzando, porque queremos, estamos intrigados de conocer este hermoso lugar, ¿no es cierto? Vamos a conocer, acompáñenos de amigos. Durante el trayecto hacia las termas, Nosotros podemos dar gusto a nuestros ojos con estos increíbles paisajes, donde tú puedes detenerte a tomarte una foto, hacer un video, que te llevarás un hermoso recuerdo, porque este paisaje que les voy a mostrar es estupendamente maravilloso. Entonces, cámaras, ayúdanos a enfocarnos en este hermoso paisaje, donde se ve varias comunidades, como pueden observar, incluso lo que es la producción de este lugar, la mora, la caña de azúcar, en fin, otros productos. Y nos acompaña esta hermosa neblina, que también adorna estos paisajes. En este nuevo viaje, ya llegamos hasta la comunidad de Yanayacu Bajo. Este lugar es donde nosotros ya debemos dejar acá nuestro medio de transporte, si es moto o es carro, debemos dejarla en este lugar, para empezar, pues, por esta ruta que nos lleva, que está aproximadamente 800 metros, hasta las termas de Yanayacu. Entonces, ahora vamos ya al descenso, para llegar y encontrarnos con ese maravilloso lugar. También, en este punto, están los miembros de esta comunidad, quienes de ellos nos cobran una pequeña entrada, que yo creo que es solo para el mantenimiento, y la cantidad es de un dólar por persona. Así que, esto tienen que pagar para poder ingresar hasta las termas. Entonces, es un dato muy importante para aquellos que vengan a este lugar, y pues, puedan disfrutar. Así que, mi amigo, ¿quieres conocer más de esto? Vamos, acompáñanos. Bueno, en este momento, en el transcurso de este camino, pues, voy a darles unas pequeñas recomendaciones, para que la aventura sea al máximo. En primer lugar, esto es una caminata donde lo principal es el calzado, ya que, como pueden observar, el camino está medio húmedo, entonces, te va a arredorar, o puedes utilizar botas. Otra cosa, como pueden observar, yo estoy con abrigo, ya que, en el día, pues, hace un sol, y en instantes, nos cubre la neblina, entonces, eso hace que haga frío, y también lo hace frío por la altura donde nos encontramos. También, durante el descenso hacia las termas, podemos encontrar muchísimas, muchísimas plantaciones de mora, entonces, también, eso es la fuente principal económica de estos moradores de acá, de la comunidad. Entonces, mira, aquí podemos disfrutar de unas ricas moras. Ya vamos llegando, ya estamos muy cerca, ya de conocer estas maravillosas aguas termales, que va a ser inolvidable esta aventura. Entonces, sigamos acompañando, a pocos pasos está. Este es el ingreso, pues, ya estamos a unos 10 metros exagerados, ya estamos, ¿no? Vamos, acerquémonos más. Aventura cumplida. Acá estamos ya, en el lugar hermoso, al lugar donde llegamos hoy, que son las aguas termales de Yanayaku. Miren esa belleza, el color impresionante. Vamos a ver ahora si es caliente o es frío, o cómo está el agua. Vamos a ver. Acompáñale. Por fin, llegamos a las aguas termales de Yanayaku. Ahora me encuentro ya dentro de las piscinas. Ahora sí, les voy a explicar sobre este lugar. Primero, tiene dos piscinas. Una de tamaño grande y otra de pequeños, para si en el caso de venir con niños, pues, allá pueden disfrutar de este lugar. El agua está súper caliente. Bueno, dicen que aproximadamente puede llegar a tener de 30 a 40 grados de temperatura. Eso quiere decir que está muy caliente. De dónde nace esta agua, acá, al lado izquierdo de mí, hay unas burbujas de agua, donde de ahí nace, pues, ¿no?, el agua caliente. Y más allá, tenemos una vertiente de agua fría. Eso hace que las dos se compactan y den una agua, pues, media tibia, ¿no? Pero estar acá adentro es algo sensacional. Y es más, de aquí ya no quieren ni salir porque es totalmente natural. La piscina es hecha naturalmente y el agua, obviamente, es natural. Mira, ahora sí. ¡Mira, mamás! ¡Mira, mamás! Bueno, ahora vamos a conocer una cascada que está formada gracias al río Yanayate. Como podemos observar, está con abundante agua. Una recomendación, no acceder a esto, ya que puedes correr mucho peligro. Al lado izquierdo de esta cascada, tenemos una piscina térmica también. Pero esta vez, por el invierno y el abundante agua, no se encuentra caliente en este caso. Pero, sí, cuando estamos en época de verano, sí podemos disfrutar de esto. Nosotros podemos acceder a la cascada solo en época de verano. El agua disminuye y eso hace que podamos, ahora sí, tener acceso a la chorreza. Bueno, después de pasar una maravillosa mañana y tarde en este hermoso lugar, pues hasta aquí el video de hoy. Por favor, gracias a todos los que nos apoyan, a los que nos dan like y comparten. Y no se olviden de suscribirse y activar la campanita para que les lleguen más videos de cada lugar a donde vamos visitando. Estos lugares nos brindan nuestro lindo Ecuador. ¡Chao! ¡Suscríbete!